¡Hola, buenas queridos amigos! ¡Hola! Ahí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon, regalo de Platinum ¡Sup like ya! Y vamos a continuar... Nos quedan dos Pokémon, estamos vivos, pero a ver hasta dónde llegamos Así que vamos a continuar y a ver qué hacemos Y lo habéis dicho esto, vamos con el vídeo Comenzamos ese episodio después de la carnicería de ayer Que... ¡ay! Nos reventaron a todos los Pokémon y nos queda esto que veis aquí Estas dos cositas del Gatty y Wither Tenemos el siguiente Ginasol 53, con lo cual no puede subir Wither mucho, mucho más ¿Y qué tenemos que hacer? Pues... Ver qué hay por el poblado, vamos a ver qué hay por el pueblo Calestesis este Capturar todos los Pokémon que podamos en todas rutas que podamos ¡Anda! A ver, a ver, tu Pokémon es bastante interesante, obviamente le gusta mucho Puede llevarte esto, Superbola, oh, gracias Aquí vi un payaso y se ha ido Aquí vi un payaso y se ha pirado, no sé por qué Yo creo que el payaso me pega Vale, entonces, estamos en el pueblo, esto es ruta 2-10, no puedo capturar Aquí sí que puedo capturar y deberíamos capturar ¿Qué hay estudiando historia local? Eh, pues, sí Ojalá hubiese un árbol y pudiera sacar un Hellcross El Monte Corona se alza en el centro de Sino Podría decirse que es el lugar más cercano al cielo y el espacio de esta región Si subo al Monte Corona, ¿podré ver todo Sino? Eso no sé lo que es Vale, ahí hay alguien que no quiero ni verle todavía, no quiero ni verlo ¿De dónde eres? Oh, de Pueblo Hoja Verde, ¿sono está cerca del Lago Veraz? Si dice que el Lago vive Mesprit, el ser de la emoción, debe de estar protegiéndose ¿Quiere saber más sobre Mesprit? No ¿Puedo pillar el huevo de Mesprit? Pero no quiero Mi hermana Mayora está estudiando los mitos de Sino Quiere conocer cómo interactúan las personas y los Pokémon en la época de los mitos Eran las cosas diferentes entonces o iguales que ahora Dicen que ese es el principal punto de su estudio Vale, pues... Ya digo, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando Y necesito... ¡Oh, puedo pescar! Ninguna tienda Pokémon en este pueblo, pero puedes comprar y vender objetos en esta casa de ahí Podemos pescar Ey, ¿sabes lo que dicen? Dicen que un Pokémon creó la región de Sino Y si no... ¿Qué le ha dado? Dame algo Analógico o digital, ¿qué tipo de rojo te gusta más? A mí la verdad es que me gustan los rojos de arena Plim, plim, plim Vale, necesitamos Pokémon de evento que nos den unos cuantos gordotes Y aquí vamos a pescar Hay un extraño australotal delante de las ruinas Ni nada allí, pero parece que eso le pone furioso Dice que va a hacer explotar el pueblo con una bomba Es increíble Si fuera más joven le daría su merecido con mi Pokémon Vale, no quiero pegarme Santuario para el protector del bosque Hay una estrella Pokéball de color dorado y plateado dentro ¿Quieres cogerla? Sí Gesebol What? Ey, ¿qué has hecho? Has sacado la Pokéball que había en el santuario, joven No te preocupes, no pasa nada Esa Pokéball fue un presente para el protector del bosque Aunque aquí no hay bosque, solo montañas Si la llevases a un bosque, quizá cumplirá su propósito Bueno, cuídate Tenemos que ir a un bosque y ponerlo Me suena de algún sitio Que se veía Para poner la Pokéball Colmillo dragón Interesante Vale, ahí no quiero hablar todavía con este hombre Por si me quiere hacer algo Me quiere hacer pupa Así que voy un momento a Vale, Ruta 2, 11 Hemos capturado en Ruta 2, 11 Sí, un Swablu Un Swablu, macho Ah, vale Aquí era donde no me dejaba pasar El hombre este gordote Que no me dejaba pasar Me decía que tenía que comprar Oh, mamá Vale Pues Pueblo Calestesis este Vamos a A pillar Pokémon Si hay Pueblo Calestis Pesquemos Pesquemos Habrá un Pokémon interesante aquí de pesca No tengo otra caña No sé si puedo pillar otra caña La verdad Vale, que no sea un Magikar Un Goldang Me vendría bien Relican Au Relican Au Bueno, me vale, me vale, me vale Evidentemente Eh Buzo Bol No, Buzo Bol Me he tirado una Super Bueno, realmente tengo Master Bola No sé para qué hago esto No sé para qué hago esto Tengo Master Bolas Aquí Soy gilipollas Tengo bastantes Creo que bastantes Suficientes Vale, por el que he atrapado Eh Agua Roca Bueno, un Pokémon raro ha descubierto una explosión marina No ha cambiado en más de 100 millones de años No le ponemos mote Y vamos a subirlo Evidentemente Vamos a alevearlo Debería haberme puesto más Caramelos Bueno, yo lo que tengo Nivel 46 Venga, vamos a subir al 46 47 Buceo Vale, poder pasado Tumba rocas No sé de qué tipo Eh Me quita chapoteo lodo Vamos a ver si es Físico o especial Es Físiquísimo Vale, muy físico Es muy físico Tipo Rocaagua, sí No está mal Derribo No Es físico Así que tengo que meterle Cosas físicas Evidentemente Vamos a subir al 46 Bostezo Sí, bostezo me interesa Quitamos pistola agua Hostia, pues un terremoto Con Relicant Puede venir bien No puede venir mal Avalancha Perfecto Quitamos poder pasado Dejamos a avalancha Tiene tumbas rocas Que lo vamos a quitar también Relicant no evoluciona ¿No? Magnitud, ¿no? Meteremos terremoto Y no está mal Bueno, otro Pokémon Aquacola Perfecto Quitamos buceo Buceo hasta tu terremoto Y avalancha Uh Puede estar bien, ¿eh? Ahora mismo cualquier Pokémon Es bienvenido Descanso No No queremos descanso ¿Qué ha empezado a hacer? Me gusta Me gusta Fuera tumbas rocas Hay que meterle a este un Ya a ver si puedo meter terremoto también Pero hay que meterle un periscopio, ¿eh? Azote, ¿no? Hay que meterle periscopio Porque no es que esté muy apañado Roca afilada Uh 180 Vamos con roca afilada Le voy a meter el periscopio Porque tiene mucho ataque de De poca efectividad De poca probabilidad Así que vamos a meterle periscopio Amnesia No 45 46 Terremoto Vale, a cualquiera lo quiero Bostezo, roca afilada y cabezado zen Me va a quedar No me va a dar tiempo para bostezar Así que terremoto, roca afilada, cabezado zen y aquacola Vale, aquacola tiene 90 Cabezado zen 90 Y esto 80 Con lo cual vamos a meterle, como digo, periscopio Para que mete un 10% La probabilidad Y así No pueda fallar tanto Vale, ¿dónde está periscopio? ¿Qué vida tiene Garcho? Voy a mirarlo, no lo sé ahora mismo ¿Dónde tengo periscopio? ¿Lo habéis visto? Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas por aquí Tenía un periscopio, ¿no? Si malo rec Ahí lo he visto O lupa, lupa Vale Lupa a Relicant Vamos a ver la vida que tiene cada uno Porque no lo sé ahora mismo No lo sabemos No me acuerdo Datos Vale, este tiene encanto Gran encanto Tocar al Pokémon puede enamorar Piel tosca Que está bien Impide que el Pokémon se dañe con sus movimientos Cabeza roca Ostras Tiene defensa 130 Y ataque 96 No está mal, ¿eh? Impide que el Pokémon se dañe con sus movimientos Vale, pues derribo me haría Bien Pero bueno, creo que tenemos grandes ataques buenos Creo que no está mal No está mal Ahora tenemos que hablar con este hombre Y tenemos tres Pokémon Estamos jodidos Este problema es significante Ni nada que hay de valor aquí No tiene por qué existir Así que lo volaré con una bomba Si te tratas de interponerte Te daré una lección Con un combate Pokémon ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a enfrentarte a mí? No Muy bien Vale ¿Puedo? Me tengo que pegar, ¿no? Me tengo que pegar Voy con Wither Evidentemente Tiene lo de terremoto Tiene arena fina Tiene arena fina Que igual me viene mejor meterle algo Que suba ataque Cinta fuerte Y ya está Vale, vamos Vamos con lo que hay No puedo hacer otra cosa No significa que vas a enfrentarte al mundo No al universo Vale, peleita ¿Cuántos tiene? Tres Houndoom Me vale bien Me intimida Terremoto Vale, aunque me intimide Creo que es suficiente para matarlo Golbat Cambiamos a Golbat Y vamos a meter a Delcati Delcati tiene Cabezado Zen Soy normal Y creo que viene bien Creo que no está mal O Relican Vamos a meter a Relican Vamos a probar Relican Luchar Roca afilada Hipnosis Vete a tomar por saco, tío ¿Qué probabilidad hay? Vale, Roca afilada A tu casa Hola, no se puede las queridas Pero no toca morir Toca reconstruir Y capturar este repuelo de inicio Recuerda que se puede surfear Pescar Vale, no he capturado En el inicio No he capturado En el de inicio Uf No he capturado Hasta que no tenga surf Cuando tenga surf Voy a capturar ahí Porque pescando No tengo otra caña Demasiadas cosas Hay que pensar No tengo nada que hacer aquí Este lugar no es nada Me encantaría deshacerme de él Vale Relican Si, las caídales Hoy ha puesto lo que ha puesto Puedes conseguir un teritar O un hipopotasi Porque tiene una habilidad chorralera Lo que hace que los tipos Recomendan su defensa especial Como relicar Si, bueno, lo que toque En caída de la persona más anciana De Polo Calestesis Te doy las gracias Hey, ese talismán ¿Puedo verlo? ¿Qué es eso? ¿Dices que Cintia Te encargo que me lo dieras? Esta Cintia es mi nieta Polo Calestesis Bien Este talismán se hizo Mucho tiempo atrás En Polo Calestesis Se fabricó el honor De la heredad mítica Que al parecer Que no es sino De vez en cuando Y sigue encontrando Alguno que otro De estos talismanes Ya que estás en Polo Calestesis ¿Por qué no miras En las ruinas? Vale, vamos a mirar En las ruinas Pero, ¿qué pasa? Jotas, digo ¿Qué tal estamos? Eh, Wither ¿Sabes dónde? O Galaxian ¿Sabes dónde puedo Pillar otra caña Que no sea la caña vieja? Porque no habla Con ningún pescador Por miedo A enfrentarme a ellos Y no sé si hay alguna Super caña O algo para poder pescar O esperar a tener surf Porque realmente No tengo surf No me han dado surf Y necesito surf Para la primera ruta Por lo menos pescar algo Aquí hemos pescado un relicán Que ni tan mal Ahora vamos a ver Que nos encontramos aquí ¿Esto se llama? No se llama nada Pero esto es ruta nueva Supongo Bien, Jota Bien, tío Aquí, pues eso Directando un poco Viendo A ver qué pasa Examina la antigua pintura Rupestre de la cueva En una parte de la pared Y unos misteriosos dibujos Y también hay tres cosas extrañas Que forman un triángulo Y en medio de una esfera brillante ¿Qué es todo esto? Te mandan a la parque combia Pensad que es una broma Farfetch es clave Vale Existen unos seres Eran tipos tan poderosos Como que se les consideraba Comodidades Pero había tres Pokémon Cuyo poder se asemejaba Al de cualquiera de ellos Los tres mantenían el equilibrio Entre sí Como si formaran una pirámide Es una antigua leyenda de Sino Que aún se cuenta En Pueblo Calestesis Me gustaría saber más Sobre esa leyenda Si es posible Y yo a ti no te conozco Oh, este es el malo Me llamo Helio Quiero acabar Con los conflictos Y la hostilidad Sin sentido Estoy intentando reunir El poder necesario Para crear un mundo ideal Por eso necesito una respuesta El mundo no puede cambiar Porque los tres Pokémon Lo equilibran ¿Esto es lo cierto? No sabría decirlo Solo sé que el mundo Está en equilibrio Estoy bastante satisfecha Con el mundo que tenemos Tal y como está Te preguntan Tu pregunta no me interesa Lo más mínimo Así que la abuela No sabe nada Que es despreciable Nada te logra apreciar Que el mundo es incompleto Pero yo cambiaré el mundo Para empezar a destruir Esta pintura rupestre Que habéis protegido Todos estos años Su lugar debería ser ocupado Por la leyenda de un nuevo mundo ¿Crees que no tengo razón? En ese caso desafíame Eh, sí A ti te conozco Me que trefe Nos conocimos en el monte corona ¿Por qué vas a querer Proteger este mundo incompleto? Como líder del equipo galaxia Te mostraré la gravedad de tu error No, tío ¿Cómo es que llevas Solo tres Pokémon? Porque me han destrozado En lo que el otro día Cuatro Pokémon Me han jodido entero Y me quedan tres Pokémon Crobat Tengo avalancha Hypnosis, tío Pero cuánto Por favor Tío, pero Hypnosis ¿Cuánta probabilidad tiene? De verdad Es que te lo juro Que me revienta, macho Esos están los huevos A tu casa No lo mata Menos mal que ha hecho Y no se ha fallado Tiene 60% de probabilidad Y siempre me duerme Siempre Wivile Wivile Ay, Wivile que era Hada No sé Ayer me furaron todo Jota Me jodieron todo Casi pierdo el bloque Por un Pokémon Muy bien Era hielo Hielo siniestro Siniestro y hielo Es acojonante Tío Lo de la hipnosis Pokémon y hielo O sea Siniestro y hielo Puedo tener Garra Metal Y joderme Voy a hacer un Carantoña Aquí le voy a meter Puyo de naranja Del Katia Si puedo Carantoña A este le voy a meter La cinta elegida Yo creo Para que cada ataque Que haga Sea súper potente Porque como es tan raro Voy a meter la relica Y meterle un Un roca afilada También A ese hielo La roca Lo reventará Además tengo bastante defensa Hombre, si me hace un Garra Ya, ya te vi Jota, ya te vi Si le hago un Si me hace un golpe Bueno, pero no tengo esta A favor Tengo muchísima defensa Tengo muchísima defensa Creo que va a cambiar A relica Nivel 46 Roca afilada Lanza espada No falla roca afilada Por favor ¿Vale? Lo revienta Joder, relicando Es un buen Pokémon Magnezón Wither terremoto Me hace algo de foco Resplandor Algo de eso Si no tiene No tiene robustez Perfecto Honkrow Y aquí estamos En la misma Vamos con relicant Es físico Vamos con relicant Roca afilada Contoneo No me No te golpees No te golpees Por favor No te golpees No te golpees No te golpees No te golpees Dios relicant Parece poca broma Roca agua Poca broma Relicant Oh extraordinario En cualquier caso Anciana su actitud Me deja claro Lo que necesitaba saber Si los seres del tiempo Y el espacio Se juntan Nada podría detenerlos Que hombre tan extraño Y que montón de tonterías Ha dicho El tiempo y el espacio Así nos rebosan De los recuerdos Y los pensamientos Dinumerables personas Y Pokémon Vivimos en un mundo maravilloso Que necesito De cambiarlo Por cierto He encontrado Lo útil Debería llevártelo Pertenece a mi nieta Pero ella ya no lo usa MO Surf Ha sido de gran ayuda Y esta es mi forma De darte las gracias Por fin tenemos surf Vale Vamos a ir a ruta 1 A surfear A pillar Pokémon Vale Que no tenemos No tenemos Oh Va todo bien por aquí Has visto a esos tipos raros Con una bomba galáctica ¿Verdad? Ese equipo galaxia Pensaba que eran inofensivos Esa forma tan rara De vestir Esas tonterías Que dicen De crear un universo nuevo Pensaba que solo eran unos locos Que no hacían falta Tomarse en serio Por lo visto Son más problemáticos De lo que parecía Sin prevista No se puede tolerar Que intenten monopolizar A los Pokémon Por cierto ¿Sabes que han abierto El parque compi? Es una especie De reserva especial De Pokémon Está en la ruta 2-2-1 He visto que el profesor Oak De Kanto está ahí Vale Apuntarlo En realidad el profesor Oak Y el profesor Serval Son mejores amigos Yo que tú me pasaría por ahí Y te vendría bien para la Pokédex Vamos a ir Vamos a ir Vamos a curar Vamos a surfear en ruta En la primera ruta En la primera ciudad Que no tenemos Pokémon de ahí Y ojalá que salga un No sé Un Tentacruel Vendría muy bien la verdad Un Tentacruel Mejor que un Seekin Por ejemplo Vale El problema es que no tengo vuelo Vamos a usar No voy a usar ¿Vale? Voy a pillar un Pokémon de vuelo De legendarios menores ¿A qué te refieres? ¿A qué legendario menor Te refieres? Voy a meterme un Un volador ¿Vale? Para volar Porque a Manafi Le tengo Le tengo en un huevo ¿No? Pero no le voy a pillar Claro Le tengo en un sitio Para pillarle Pero no lo voy a coger ¿A qué te refieres Legendario menor? ¿A cuál de ellos? Porque Garzón es Sudo legendario ¿No? En principio Y toda esa historia Vale Vamos a Poloja Verde Todos han muerto Sí Todos En Poloja Verde No capturé nada Nosotros aquí apuntamos Como no capturado Vale Pues vamos a Vamos a sufear Claro, claro De eso se trata Los LockeJ De que aguantar O morir A ver Al final Acaban muriendo Entonces al final Muere todo Y más en este Que es Harlock Que es imposible Este juego Que es súper difícil Vale Wither puede hacer Sur No lo quiero Relicant Me quita el terremoto De momento ¿Vale? Porque tienes Esa roca filada Acá Me quita el terremoto De momento Ya se lo enseñaré Luego otra vez Como tengo la MT No pasa nada Vamos a surfear Y vamos a pillar Pokémon de ruta Aquí por favor O un Goldag O un Tentacool Tentacruel Psyduck Vale, me vale Me sirve Me sirve Me sirve muchísimo Me sirve muchísimo Vale Pues un Goldag Muy bueno Artigurante y Celebi Hostias Esos son bastante chungos No creo que los ponga No lo voy a poner No lo voy a poner Vale Pues aquí tenemos Al Seidat No sé que más rutas Me falta La verdad No sé que rutas Me falta Vale Vamos a subir de nivel Al 46 6 Psyquico Me vale Hostia Es físico Va a quitar Hipnosis Seidat Es Evoluciona Goldag Como debe ser Joya de luz ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Coño, Bistro Qué susto me has dado Bistro Game Gracias Prima Por esa Reyecita Muchas Gracias Qué susto me ha llevado Tú Muchas gracias Eh Seidat Que es Es físico ¿No? O sea Es especial Perdón Goldag 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 Porque ya me rayo Tío No me ha dado tiempo A mirarlo Es ahí Ahí Está ahí la cosa Vale Pues voy a quitar Cabezado Zen Sí Cono falla Vale Está ahí Es que no Es una mierda No ver los stats Bueno Si no lo puedo aprender En cualquier momento A ver ¿Qué es? Goldag Vale Esta Es medio Medio Así que no No hay problema Pues a nivel 46 Más sí Que no Lo que tengo Lo va mal Le podría meter Surf Mejor que Acuacola 18 Ataque Ataque especial Vale Va subiendo Más de especial Así que le voy a meter Surf Amnesia Nada Vale 47 Vamos a subir A 47 A todos Honkru No vale Recuerda que Honkru No vale Perfecto Y le voy a meter Surf Ahora mismo Primo Primo gaming Gracias Hola Jorden ¿Eres nuevo? Vienes de parte de Roma ¿En serio eres nuevo Jorden? ¿De cuándo eres nuevo? Yo te conozco hace tiempo Ok Le decía Porque a partir del polo de dragones Se activan algunos eventos De legendarios Como el de Celebi Si realmente El de Celebi El de Celebi Es pillando la bola Que he pillado ahora Yo creo Pero no creo que No lo voy a usar Vale Mete surf ¿Dónde estás? Golduck Quitamos a Coacola Y metemos surf Quita lo mismo Y tengo más ataque especial Así que nada Si lo vamos a acabar quitándolo Y vamos a hacerle Full Special Vale Voy a prender vuelo No Y voy a prender otra cosita Por ahí Brillo mágico A lo mejor No Puya nociva No Hostias Garchongo Puya nociva Dijera X No Trampas rocas Hostia Por ahí Ligan con trampas rocas Vamos a quitar surf Seguramente La que hayamos quitando surf Hostia Pero ¿Cómo le quito surf ahora? No sé Cómo quitar el surf ahora ¿Dónde está el Al lado del Recuerda Movimiento Está el de surf? Porque ahora mismo No lo sé Zumbido Y eso es un problema Puede el drenaje No puede Escaldar Energy Bola Nada Lo puedo quitar Le puedo quitar El surf Donde estaba El Recuerda Movimientos Porque no lo sé Ahora mismo Y lo necesito saber Golpe aéreo Vale Goldar Tengo golpe aéreo Quita el chirrido Porque no ataque aéreo Básicamente Porque no tengo nada Onda Voltio Del Cati Demolición Puede aprender Del Cati ¿No? Goldar Puede aprender Demolición Bola Sombra Ostias Nada Terremoto En la ciudad En la ciudad del primer gimnasio Vale Es verdad Porque voy a quitarle surf Y a meterle terremoto Posiblemente O terremoto Tramparrocas Un terremoto Tamparrocas Le meteremos Vale Vamos a volar entonces A la primera ciudad Que es esta ¿No? En Polo Arena O en Ciudad Jubileo Supongo que en Ciudad Jubileo Que se da Lo que no recuerdo es quién era ¿Te acuerdas dónde es Wither? ¿En qué zona más o menos? Porque esto es grande de huevos Tienes una casetilla o algo Tienes una casita pequeña No creo que sea un Un casoplón En Ciudad Pirita Vale Vale, Ciudad Pirita Tu, 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 tu En Ciudad Pirita ¿Tú? Quita movimientos Vale Relican Quita el surf Vale, ahora vamos a enseñarle Otro ataque Gracias Eh... Pokémono Honkru Vamos a volar Ya, bueno Ciudad Pradera Y ahora vamos a ver la ruta esa Para... Para ir al bosque Al Prado ese Y aquí vamos a recordar movimientos A Goldak A ver Aunque Goldak va bien De movimientos Relican Evidentemente Que tengo este remoto Que tengo la mete Pero... Va, ya está prendida Igual la que puedo aprender algo interesante Aquajet Nah Aquajet no vendría mal Pero... En Parque Combi estará la tumba Tengo que ir, ¿no? Obligatoriamente Meta golpe a Aereon Tengo que ir obligatoriamente Supongo Vale Vamos a meterle objeto A Goldak Eh... Las gafas La cinta elegida Se la voy a dar Sí o sí A Delcatio Porque... Necesito eso Las gafas especiales Se las voy a dar a Goldak Y ya está Vale, pues vamos Parque Combi Vamos a morir, ¿no? Y tengo que ir a Parque Combi Por huevos Por huevos Tengo que... Ay, puedo surfar por aquí Vamos a ver si hay algún objeto interesante Pero me va a dar igual Eh... Perdón Nunca me acuerdo de estar en Marrebel Está por algún lado Vale, es el que tiene Este Vale, voy a surfear Aquí está todo Aquí pillamos Pokémon Ciudad Pradera Pero aquí lo capturamos, eh No encuentro No encuentro Alejandra Con la princesa No me lo tomo Vale Aquí no capturamos Tengo ya apuntado Vale, pues Ciudad Pradera Puedo ir al agua No pesqué ni de coña Vale Aquí lo pillamos Aquí lo pillamos No me suena ni haber pescado aquí siquiera Vale Pues vamos a pillar No Vale Pues venga Pokémon de ruta Pokémon de ruta Vale, 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 vale Vale, vale Me sirven Padra tentacul Me sirve bastante, la verdad A ver, tengo bastante de aguas Pero es lo que hay Es que ahora mismo es lo que hay Ahora mismo es lo que hay Y aquí hay un objetivo Agua mística ¡Uh! Tengo muchas ya No quiero más No Vale, la cuestión es Tengo que ir por aquí, supongo, ¿no? Ruta 2-2-1 Cuál es la 2-2-1 Por aquí no hemos subido Que supongo que será más adelante ¿Cuál es la ruta 2-2-1? ¿Cuál es la ruta 2-2-1? Supongo que tendría que ir por aquí Pero no lo sé Pero no lo sé ¿What the fuck? Claro, la 2-1-8 hemos entrado Sí, un Magikarp Galaxy, vale, le ponemos mote A ver si dura Siguiente Pokémon, Galaxy 2-2-1, aquí abajo Voy a poner arena y bajar Vale, pues ruta 2-19 Pues tenemos varias rutas para capturar Pues 2-19 2-20 y 2-21 Pues varias rutas tenemos Vámonos Perfecto Vamos a, evidentemente, subir de nivel Voy a quitarme a Honkrow Que no se puede usar Aunque no voy a tener vuelo luego Bueno, no pasa nada Vamos a dejar A Honkrow Ahí Vale, vamos con esto Y ya digo, podemos pillar en 3 rutas Van a ser Pokémon de agua Es lo malo Pero bueno Ya tenemos 3 Es que es una jodienda Es que no puedo hacer otra cosa Vamos a subir a A este A Tentacool Al 47 A esta que evolucione No está mal este La verdad es que es bastante bueno Este es físico No, es especial Vale, especial Agua de veneno por lo menos Agua lodosa Me quedo con Re-Bruja Le vamos a meter surf Evidentemente Y a lo mejor Bomba lodo Me tengo bomba lodo Barrera Me gusta barrera Jadrado Me gusta también ¿Por qué no? Vamos a subir al 48 Yo creo Chirrido No, porque soy especial Así que me la pela Prefiero barrera La verdad Jadrado Jadrado Bien Nivel 48 Y nos vamos a esas rutas Tres rutas seguidas Hidrobomba no Vamos a meter surf ahora Un nivelito más Un nivelito más Y un nivelito más Vale Vamos a meter Restos Me quedo con la flecha de veneno Y vamos a meterle surf Importante Meterle surf a este Surf es el mejor ataque Que hay de agua Tiene agua lo dos Aquí quítalo O sea Olvete Bomba lodo Barrera Agua lo dos Y jadrado O sea Me parece perfecto Me parece perfecto Perfecto Vale, pues ya está Como digo Tenemos varias rutas aquí Esta ruta Que ya capturamos Ruta 2.19 Ya capturamos Aquí sí capturamos De hecho ayer yo creo El Krabi Con lo cual Vamos a llevaros un repelente Vale, repelente Vamos a tener un repelente Y en ruta 2.20 Sí que vamos a pillar Aquí habrá peleas Vale Cuando habrá peleas de agua Vamos a caer tanta cruel Que tiene jadrado No quiero saber ni lo que es Supongo que sean peleas Y no quiero ni verlas Vale, ruta 2.20 Aquí podemos capturar Como digo Vamos a intentar evitar Todo lo posible Peleas Roca lluvia Vale, pues en esta ruta Sale tu Pokémon Vale, Galaxy En esta ruta Saldrá tu Pokémon Que estaba mirando A ver si hay hierba Pero no hay hierba Más repel Voy por ahí abajo Hostia, esto es Carburante Ahí tenemos un entrador ¿No? Normal Vale, nada más Bien, dale Ruta 2.21 Me he metido ya Vale, vale, vale Pues mira Primer Pokémon de ruta 2.21 Un... Wingu Vale Wingu 2.21 Es volador Ya digo Es otro de agua Estamos jodidos Pero bueno Si sale algún eléctrico Tenemos a Garchomp Por lo menos tenemos un volador Eh... Si, ¿no? Se va a llamar Galaxy Además le viene bien el mote Galaxy Peliper es buen Pokémon Muy buen Pokémon Galaxy Vamos a subirlo ya mismo Eh... Bolsa Más repel O sea, más repel No, no, no Que no más repel Bueno, da igual Vale, evoluciona Peliper Ya digo No es mal Pokémon Este es... Especial igual Vale Hay que meter el surf Viento afín Me gusta viento afín Persecución Golpe aéreo Respiro Tajo aéreo Vale Viento afín Quitamos golpe aéreo Tiene ya tajo aéreo Y persecución Vamos a meter otra cosa Yo creo Ataque especial 73 Vale, necesita surf No tiene nada de agua Alboroto no me interesa No me interesa para nada Alboroto Aprende algo más Hidroomba Nada Y metemos surf Todos con surf Si es que al final es lo mejor Escaldar más que surf ¿Por qué? Porque puede quemar Es que al final Surfe es mejor Quita 90, ¿no? Escaldar cuanto quita Quita 80 Venga, va Por si acaso Hay batalla De... Puedo quitar Quemaduras Vale, dejo viento afín Dejo respiro Dejo atajo aéreo Y damos persecución Venga, va Dejamos eso Vale, nos falta Ruta 220 Capturar Voy a hacer esto rápido ¿Vale? Y vamos a capturar Ruta 220 También Pero Porque no hay Aquí cabrones A lo mejor había cespecito La ruta 221 Y la hemos liado Pero bueno Matemos ruta 220 Como digo Que nos falta por pescar aquí Por pillar aquí Pokémon Vale Hostias Vale, contra este Hay que pegarse sí o sí Con lo cual Mucho agua ya Pero es que ni otra cosa Santi No puedo hacer nada No tengo más Pokémon Es lo que hay Bomba, lodo Tanto mortal Bomba, lodo No lo mata, tío Luchar Y aquí Aquacola Vale Aquí estamos jodidos Tanto mortal Te mata Esto es uno de los Pokémon Que más me jodería Puede que del cátip A ver, soy tierra Pero bueno A ver si me hace un rayo O algo Perfecto Claro, claro Un 6 monotipo de agua Improvisado Es que ahí está Al final Está bien igual Y pregunta ¿Cuáles son tus dos Pokémon favoritos? Pues Bulbasul Es uno de mis Pokémon favoritos Y Tiranitar Me gusta también bastante Eh... ¿Quién te da Aquajet? Golduck Ah, sácame a Golduck ¡Aquajet! ¡No lo mata! Canto mortal Jota Era que Son tres turnos Si en esos tres turnos No lo que hagas El Pokémon muere Eso vale para Pues eso Para cuando haces Si tienes la habilidad fuga O sea La habilidad fuga No, perdón La habilidad de que no se puede escapar O tirarle un mal de ojo Más canto mortal Sería Rotísimo Y... Y eso Al final El equipo es lo que hay No tengo otra cosa Con lo cual No puedo hacer más Entonces Vale, tengo que pillar en 220 Venga Ruta 220 Esto es ruta 220 ¿No? Vale Ruta 220 Nuevo Pokémon de ruta Que es un Lo voy a tener seguro Muy bueno Lo voy a tener Vale, vamos a hacer una cosa Solo va a haber Wingull ¿Verdad? Un Mantique O algo de eso Vale, voy a probar otra vez Mira, Mantique Bueno Es que aquí no hay hierba Aquí no hay hierba En la ruta 220 No hay hierba Vale Aquí había A lo mejor aquí había hierba No lo sé Igual aquí había hierba En la ruta 221 Y no me he dado cuenta Pero bueno Ya da igual Tarde Proteína Igual te ha que haber esperado Correcto Tiene que haber esperado Pues tarde ya Ultra Vora Es que esto es ruta 221 todavía Joder, tiene que haber llamado otra forma esto Está muy mal Está muy mal llamado esto Ruta 221 Pues muy desesperado No te creo, tío No te creo que va un crítico Es que es acojonante Hola, Laurita ¿Qué tal? Cuéntame Cuéntame La galaxia Tierra Viva otra vez Vamos a lo de ahora 126 Vale Uf No se cuentes a nadie Que me cara del pulpo ¿Qué te pasa ahorita? ¿Qué te pasa? A ver Gardevoir 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 es Hada Hostia, Hada psíquico Cuidado, eh Sí, no sé lo que Algo No sé No sé lo que ha dicho La verdad Del Cati Del Cati Del Cati Golpe bajo le puedo hacer Pues es que claro Gardevoir Bueno Bueno, pues déjale, hombre Dejale que juegue Ya, bueno Que haga lo que quiera No pasa nada Si el Hará streaming también Yo creo Vale Puedo meter a Goldark Y meter Surf Vamos con Goldark No pasa nada Ahorita, hombre Surf Vale Rayo Ataco antes Y lo mato No te creo A uno de vida, tío A uno de vida Le deja Pero si está para Marillo ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tronco? Ya, ya, ahorita Ya, sí Ahí tienes razón A uno de vida, tío Me mata al Goldark, macho Es acojonante Es acojonante Lo pune Ahora Joder Wither Que no tenga puñuelos Puede tener puñuelos Tranquilamente Sorpresa La Virgen Ya, ahorita Ya No pasa nada Nido Queen Más pez Más Bichos Este es Veneno Tierra Le tengo que matar Yo, ¿por qué Pokémon tan fuertes? ¿Por qué? Eh, gente tan fuerte Entradas normales y corrientes Tiene que haber capturado aquí Tiene que haber capturado aquí, macho Bueno Mala suerte A ver, mala suerte Si es que La vida es así Incioso puro Vale, esa casa Tiene que haber esperado a capturar aquí Mira que lo he pensado Hola, señor Me he visto El menudo de hoy es 42 Si me enseñas un Pokémon de nivel 42 Te daré una recompensa Joder Hay un pez aquí De nivel 42 ¿Y qué me da? Me podría dar el Pokémon 42 Un Pokémon Ah, es fácil que lo suba al 42 Pero es que ahora no puedo cambiar F mayúsculo, tío Estoy jodidísimo Pero jodidísimo En el bloque Estoy jodidísimo Tío, no puedo usar la Goldack ahora Ah, si no le da ningún objeto a Galaxy Es que tengo mala suerte Que le dejo uno de vida, macho Y me lo matan Es que es mala suerte Venga, va La gente me ha considerado el entrenador guay Te mostraré por qué me he ganado ese título A ver Claydol Vea, mira Nunca sé que es Claydol Creo que es Es tierra Fantasma, creo Tierra sí Vale Aquí me funa cualquiera Vamos con Wither Triturar Triturar Me la saco otra vez En el próximo combate Por antes Oye, sí, sí Va a ser jodido Va a ser jodido Charizard Charizard Chorizo Ponte la avalancha Charizard Charizard Es especial, ¿verdad? Tiene los enemigos que absorben PS Hace que llueva Ah, tiene llovín de la Galaxy Tiene llovín de la Pues no está mal, ¿eh? Galaxy con llovín de la Agua volador Vale, no está Son parejos, ¿eh? Es especial, es físico Este, no me acuerdo, macho Vamos con Surf y Tentacruel Venga Pulso Dragón Vale Tío, le quita poquísimo ¿Por qué quítala un poco? Me está haciendo Pulso Dragón Es especial Pulso Dragón Sí, es especial, sí No lo entiendo Es Fuego Dragón Vale Es Fuego Dragón No te creo, tío Me va a matar A Wither no puedo sacarle Evidentemente No, Álvaro No creo, no creo que super Ah, voy a morir No tengo Pokémon No tengo nada que hacer Ah, mismo tengo un Charizard Con Pulso Dragón Que es Dragón No puedo hacerle la pena nada Este no tiene Fuego Especial de nada Tiene poca velocidad Yo no sé si No es que sea muy rápido Galaxy Si tuviera aqua Aqual, tal, vale A ver que a ti me lo va a afunar Si le saco ¿Qué cojones hago aquí, tío? Es que es alcojonante Un Charizard, macho No puedo sacar a Golda Claro A Wither tampoco Tentacruits ya no le puedo sacar Belcati me le fue No, y Relicad me lo mata Joder, tío De verdad Es que es acojonante Es más rápido, ¿no? Supongo que será más rápido Puto Charizard ¿Qué has comido? Si, ¿dónde va a ser? La cuestión es ¿A quién sacrificamos? ¿Quién prefierta a Galaxy O a Tentacruel? Es que voy a perder aquí Es que ni voy a Ni voy a llegar a Al otro Hola, Manuel, ¿qué tal? No voy a llegar ni a otro combate Pues a Baya Cid De la Tentacruel Y ya está Es lo único que puedo hacer Galaxy, lo siento Pero Mueres Pulso dragón Dos de vida Lo dejo Vale Que no me mata Que no me mata Qué bien lo he hecho Por favor Gracias Un poquito de suerte, tío Gracias Gracias Exegutor Vamos con golpe bajo A ver Aguanta una mierda del cati Pero es que no puedo hacer otra cosa Golpe bajo Falló Golpe bajo Joder Vale Aquí tengo que sacar a Galaxy Pero ya no dura Eres G-Bola ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otro golpe bajo No lo va a matar Muy bien aguantará Pero luego ¿Qué hago? Triturar Y estos son combates normales Tío Es acojonante Y estos son combates normales A ver un momento Planta A Dragón le quita la mitad Vale Entonces es Neutro Contra Wither A rezar ¿Qué más muerto? ¿Qué más muerto? ¿Qué más muerto? ¿Qué hago aquí? O me la juego y hago en triturar A ver Si la quita golpe bajo tanto Triturar debería de reventarlo Bueno También tengo el objeto de tal Esta también tiene otro objeto Me la juego Es que voy a morir Si no O sea Haga lo que haga Haga lo que haga Saga quien saque Relicad no puedo sacarlo Golduck está muerto Golduck no puedo usarle Saga quien saque Va a morir Así que Wither Aquí está la clave Si le mata un triturar bien Si no estamos muertos Gana en velocidad Pero yo no sé si aguanta Vámonos Vámonos Uf Lo mata Wither tiene mucha velocidad ¿Qué más queda tío? Absol Abroca filada A ver No puedo hacer más Me acuerdo ¿Qué cojones? ¿Vale? No falles tío No me mata yo creo Uf Vamos Coño Cono Vamos Cono Me va a dar un algo En este juego Me va a dar un algo En este juego A curar Tiene que haber pillado Un Pokémon aquí Me cago en la leche Tío ¿Quién ha muerto? Espérate No ha muerto nadie ¿No? No ha muerto nadie ¿Verdad? No ha muerto nadie Vale Golduck recordad Que no podemos utilizarle Vamos a mover la galaxia Aquí Que tiene lo del agua Y como tengo tantos de agua Puede venir bien Esa llovina Si, si Esperando hasta el final Si nos matan Que sea con estilo Con clase Este no voy a pelear con él Que le den por saco Aguantando con Dios Con dignidad Mi huevo en morenos Parque compi En lugar de los nuevos comienzos Hola No quiero pelear contra ti Hey Flogar Te voy a dar parque compi Me parece una lucina Capturas Pokémon raros Mientras los demás te animan Aunque tienes que poner tus propios Pokémon Es muy raro Sinceramente no lo entiendo O sea que es un cartucho Por cierto he visto a gente importante Mirando el espectáculo de captura ¿Por qué no vas a ver? Solo tienes que subir por ahí Bueno me voy hacia el canal Te veo allí Vale Los entrenadores se quejan Los entrenadores se quejan de que los Pokémon raros Tardan en aparecer Es más fácil empezar con Pokémon comunes ¿Qué tengo que hacer? El parque compi es sensacional Los entrenadores y los Pokémon Están plenamente concentrados aquí También vas a aceptar el desafío El récord actual lo tiene Rosendo Con 2000 puntos Vale Voy a cambiar Por cierto Que tenemos un Mantique Pero esto es ¿Esto hay que hacerlo? ¿O me puedo ir de rutas? O sea ¿Tengo que hacer esto obligatoriamente? O sea ¿Es algo que tengo que hacer Sí o sí Este evento? Porque si no me voy Vamos Que pereza Manto Espejo ¿Cómo evoluciona este? Espérate ¿Cómo evoluciona Mantique tú? No me digas que por felicidad O algo O una mierda de esas Con Remored en el equipo Venga No me jodas Venga No me jodas Con Pokéhex ¿Cómo que con Remored en el equipo? ¿Estamos tontos o qué? Eh no Lo de las Lo de las Solitud de recompensa Esas de Jalal Las hago yo No te preocupes Lo hago yo Lo hago yo Lo tengo yo Porque lo tengo yo Para saber lo que es Lo que no Pero sí que es verdad Que tengo algunas Sí, sí, sí Vale, pues nada Le subo Así con el Pokéhex Pero no mete el Pokéhex Ahora, evidentemente Aquí tengo que evolucionar Por nivel, tío Menuda mierda Tira el Tirelli Para que salga un Remored Y el otro va a hacer legal No, lo que voy a hacer es Posiblemente Lo voy a Lo voy a evolucionar Con Pokéhex Yo creo, ¿no? A ver, al final Es que Una gilipolle Va, da igual, venga Da igual Apechugamos Eh, a todo esto Lo que digo Esto es Este evento es Eh O sea, hay que hacerlo Es necesario hacerlo Vamos a hablar de ti Se dice que estás Entre los mejores Nos complacería Que participas En nuestro espectáculo De captura ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo evolucionamos o qué? A ver, es un Pokémon Que... Venga, va Vamos a evolucionarlo Eh, no sé En este cortecillo Me ha evolucionado Mantine Casualmente Así que bien Agua Volador Tiene mucha defensa especial Y buena velocidad Sube la velocidad Cuando hay lluvia Importante Importante eso Con Bote Vale, pero es especial Hemos dicho, ¿no? Ataque especial Vale, vamos a quitar Bote Vamos a poner Escaldar O Surf Mientras fin Acuado Tajoario y Bote Vale, vamos a meter Algún ataque Bueno El Radical Red Ese yo no lo he jugado Yo creo Estoy capturando Con Master Ball Sí, sí Aquí pirateando Todo lo que puede más Es que no puedo Estar en un directo Haciendo todo A su coñazo Es un coñazo Eh, ¿quién hemos dicho Que le vamos a meter? ¿Para aprender psíquico? Me sonaba que aprendía psíquico Pero no ¿Por la sombra? Reflejo creo que sí Que lo puedo aprender Tampoco Joder Eh, ¿Nergy Bola? Escaldar, venga Me han dicho que mejor escaldar Que Sur Que por lo menos puede Puede quemar Quitamos bote Dejamos tajo aéreo Acuaro Viento afín Viento afín Acuaro Acuaro Me han prendido un cagado Ah, este es el set Este es el set bueno Este es mi set bueno O sea, con escaldar Tajo aéreo Acuaro Y viento afín Está muy bien Pues ya está Para que, nada Rápido sube la velocidad Cuando hay lluvia Defensa especial fuerte Y tal, vale Vamos a darle algún objeto ¿No? Que le damos Le vamos a dar Hostias Radical Red Pues me lo voy a apuntar Para jugarlo Me lo voy a apuntar ¿Qué he dicho que le voy a meter? Objeto Vale, ¿qué le metemos a este? ¿Qué le metemos al mantiene, macho? El poder de la amistad Si es un jarrón de rojo fuego y verde hoja Pues No he jugado ningún No he jugado Empecé con el Sacred Gold Me faltaría el de primera generación Difícil Así que puede que juguemos el Radical Red Fíjate Vale, ¿qué le puedo meter? O 13 movimiento Que se use de forma consecutiva Puede estar bien Creo que le voy a meter el agua a este O restos O cinta experto Sí, sí Eso sí lo sé, Álvaro Lo del Pokémon ahí, es verdad O sea, que es caca ¿Qué le meto a este, macho? ¿En el agua mística? ¿O le meto...? Le meto el agua mística, yo creo Hay que jugar más a nivel competitivo Que a pasarte el juego a tu parecer Y hay Mega Blucens sin consagre a Max ¿Qué dices? ¿En el Radical Red? ¿Qué dices, loco? ¿Qué le metemos? ¿Qué hemos dicho? ¿Inciensos puro que hacía? Vale ¿Qué hemos dicho que le vamos a meter el agua? ¿Agua mística o qué? Para que haga dañito con agua Al final volador Tengo a Pelipper también Con lo cual Agua mística, venga Lo puedo randomizar Vale, pues nunca he jugado un random Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cómo va esto? No entiendo Voy a hacerlo del evento captura Y quedarme con el Pokémon de ruta Vamos a hacer esto ¿Cómo? Voy a leer tú un extracto del manual del Parque Compi Lo he escrito yo ¿Qué cojones? Sí, ese es el profesor de la Oclo de arriba En el Parque Compi Se mide el tiempo ¿Qué tal? Se atrapa 6 Pokémon Entre otras cosas Para este desafío recibes 6 Pokémon especiales Los entrenadores que participen Tienen que aportar 6 Pokémon En caso contrario No podrán participar en el espectáculo de captura ¿Qué es que te explica algo más? ¿Qué cojones hay que hacer? Al principio del espectáculo de captura Recibes 6 Parque Ball Usas Parque Ball Para capturar 6 Pokémon Que aportas tú ¿Qué es que te explica algo más? ¿Aportar Pokémon? ¿Y si te da un cartucho de Pokémon Rubik? ¿Qué cojones? Vale, esto no es Entonces, esto no puedo hacerlo Esto es Ruta 2-2-1 Que ya capturamos Tontamente Pero bueno Pues podemos haber capturado aquí algo Pues nada O sea, subimos arriba, ¿no? Que arriba tenemos el lío de Montepío Pues, como digo Tenemos a Galaxy Que tiene Danza Lluvia Mantiene y sube la velocidad Eh, eh, eh Pero mucho agua del Catty Wither Es lo que hay No hay mucha historia más Así que hablemos Ahí están los tochos Un espectáculo de captura Es un enfrentamiento de inteligencia y voluntad Entre entrenador y Pokémon Estoy deseando ver Pokémon de Kanto y Joven Aunque se me parte el corazón Sabiendo que están tan lejos de su casa Hablemos ¡Wow! Impresionante Oh, hola ¿Quién eres tú? Anda, si tienes una Pokédex Supongo que tú debes ser aquel joven Que está ayudando a Serval Bueno, Flogar Encantado de conocerte Yo soy profesor Oak Al igual que el profesor Serval Yo también investigo Pokémon Pero en la región de Kanto ¡Uy! ¿Por qué poco? Me encanta el parque Con Villati y Flogar Tiene algo especial Que hace que acudan Pokémon De todas las regiones He venido a comprobar Personalmente cómo funciona todo Y aquí me ves Disfrutando de los espectáculos de captura Es que no se suelen ver Pokémon así de exóticos ¡Maravilloso! Pues el espectáculo de captura ha acabado Ha estado bien Tengo pensado pasar Una temporada en Ciudad Betusta Ya que estoy en Sino Debo aprovechar al máximo Mi tiempo de estudio De los Pokémon autóctonos Por cierto ¿Ves aquella dos personas Allí a la ventana? Deberías acercarte Son maestros del combate Bueno, encantado de conocerte Adiós O sea ¿Debería o tengo que acercarme? ¿Debería o tengo que acercarme? Es la pregunta O sea ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente? ¿O me puedo ir a otra ruta ya? Y seguir con mi vida tranquila Y capturar más bichos Es que es el tema O sea Alguien que lo haya jugado ¿Tengo que hablar con esta persona? ¿O me puedo ir? Directamente ¿Me puedo ir? Porque es que no tengo No tengo Pokémon O sea Tengo un cagarro ahora mismo Hay que hacerlo yo creo ¿no? ¿Acabamos con este sufrimiento? O sea Me quedan estos 6 Pokémon No me queda más Si pierdo el combate Que por lo que me ha ido comentando Wither Lo voy a perder Eh Vamos a morir O sea Vamos a morir claramente Venga va Especialidad en tipo psíquico Saludos El espectáculo de captura Ha sido lo más ameno ¿verdad? Mi nombre es Kokuran Y este dama es mi señora La señorita Kadleya Oh Kokuran Esta persona Entrena Pokémon ¿verdad? Si señorita Eso parece La señorita Kadleya Es la regente del castillo batalla Estaba muy en serio Los combates Pokémon Sin embargo Por alguna razón Que no ha logrado discernir La señorita la lucha personalmente Por lo tanto Si yo quiero Ocupa su lugar en combate A señorita Kadleya Le agradaría mucho Presenciar un combate Pokémon ahora Así Me gustaría pedirle amablemente Que nos matamos en duelo No Menuda decepción ¿Tu equipo no está preparado? Me puedo oír tío La teoría de que Red Es un robot Que ha dado vuelo por el sol Por eso su nombre R de robot E de entrenador Y D de definitivo Y si lo juro de robot Entrenador Definitivo Claro Vale Me quiero ir No quiero hacer esa pelea De verdad Que tengo que hacerla Vamos Venga va Déjame decirte Que si me derrotas Recipro es una recompensa Corta el estatuto de mi señorita Ahora Engarde Engarde 6 Pokémon Bueno 5 Lucha Sigo corte Golpe crítico Ya empezamos así Con golpe crítico Tío Vete a tomar por culo Un poco Anda Mala suerte Mala suerte Mala suerte Está fuera Bueno Pues aquí la mantiene Que va a aguantar Y sube la velocidad Ah por culo Hombre No lo mata Pero que me estás contando Tío Pero que me estás contando Tío Pero que me estás contando Le dejo uno de vida Es que es asqueroso Tronco Es asqueroso Tiene que haber tirado del agua Yo creo Mercado y golpe bajo Que asco tío De verdad Hijo de tu Padre Hijo de tu padre Ya puede haber curado antes Ah estoy muerto Me voy a sacrificar a Delcati Lo siento Eso estaba claro Que iba a ocurrir Y le sube Ah le bajó la defensa especial La defensa Es que mala suerte Tío Vamos a tener feliz Que tal Es que es muy mala suerte Ya Ya A Releca me lo va a fundar de un golpe con lucha Tenta cruel con el sigo corte Galaxy ya no puede salir Es que no puede ser, tío Es que es mala suerte, es que es muy mala suerte Tintura le va a hacer neutro Con lo cual terremoto Vale Ah, el Widen es una bestia parda Pero, Empoleon Agua a cero, tío Pero puede tener, ven Si me saca Empoleon va a tener algo de hielo seguro Segurísimo, tío Segurísimo, va a tener algo de hielo segurísimo Relican No puedo sacar a Relican Bueno, tiene mucha defensa Tengo mucha defensa con Relican Pero un ostión de acero Me hace daño Me hago un terremoto con Relican o qué Venga, vamos a jugar ahora Tiene mucha defensa, puede aguantar No lo sé Si tiene Fuego Resplandor Y Dragon Ball falló, gracias Vale Hostia, no lo sé ahora, eh Me va a matar Es lo que hay Vale A la Kazan A la Kazan Ya estamos, tío Es que no puedo, tío Es que no puedo, tronco 104 Defensa especial Tentacol No puedo sacarlo Me estás contando, tío Es el Napoleón Pingüino Lo hemos aguantado un poco Ahora, a ver aquí a la Kazan Un Tritural lo debería de funar Si ataco antes Que me extraña Brillo Mágico Ven a tomar por culo No aguanta El Tritural lo tiene que matar Lo tiene que matar de un golpe Vámonos ¿Qué más tienes? Metagross Joder, tío Me ha tocado que jugar a terremotos Porque tiene cosas Tiene que matar 12 en seguro Mátalo de un golpe, por favor Mátalo de un golpe No lo matan No lo matan Es que encima no lo matan Lo que sufro con estas cosas Estaraptor Hostia, se me acaba Vale, pájaro Tentacol Puedo aprender rayo Y no lo tengo, tío Estaraptor Tengo flecha veneno Voy a tirar Barrera bomba lodo Buah, es que Barrera bomba lodo Surf a muerte Barrera bomba lodo Vamos a hacer barrera primero, tío Hago barrera, ¿o qué? No me lo doy a tomar por culo A rezar Ataca antes Pájaros a dos Me lo cojo Me lo cojo, ¿no? Es acojonante, tío Es acojonante Pues nada, chicos Aquí sí que sí Se acabó el bloque Se acabó lo que se daba Imposible Imposible esta batalla Vale, pues nada Ya sí que sí He volgurado demasiado Esta batalla es infernal O sea, es infernal Bastante hemos... Yo no sé ni cómo he aguantado tanto Pero... Pero bueno Fuera el combate Ya sí que no me queda nada Nada de Pokémon Un gran esfuerzo sin duda Pero la señorita Catal Ya no se brinda fácilmente Me hicieron disfrutar de este combate Luchar Pues espérate Señorita Luchar... Vale, vale Espérate que este combate No... No pasa nada Oh, cierto La señorita Catalella Tiene poderes psíquicos La indesidad de nuestro combate Va a haberla descontrolado Es que no puede controlarlos Más no temas No es que... Vale, vale Eh, eh, eh Puedo seguir Puedo seguir el bloque Puedo seguir Puedo seguir Más no temas Un nivel suelvo de este té verde Para configurar tu situación Luchar, luchar, luchar Señorita Catalella Aquí tienes el té recién preparado Vale Puedo seguir Gracias, Kokurán Toma para ti también Es un té exquisito Su sabor puede calmar Incluso la ser más horrorosa del mundo Vale No, tenía que ganar o perder De igual, pero Continúa O sea, no me manda Al centro de Pokémon Con lo cual No es pelea No es pelea Puedo seguir Vale Deberíamos ir Nos ha sido un combate magnífico Por favor, visita el castillo Batalla Si pasas por el frente de Batalla Nos encantaría combatir contigo En otra ocasión Adeu Seguimos vivos Seguimos vivos en el loque Seguimos vivos Seguimos vivos Cojonudo Vale, vale Ostras Tú Vale, que tengo que hacer ahora Entonces Qué grande Sobrevivimos De nuevo Qué fuerte Tío Qué tengo que hacer ahora O sea, esto no hace falta Hacerlo entonces Cuatro Hemos ido Bueno, sí, sí Estoy en la mierda Mira hacia el canal Vale Voy a enseñar vuelo Amantine Que es el que me va a dar igual Quitamos al cuadro Vale Pues ya está Pues mira Perfecto Así que seguimos Vamos a Hacia el canal Tenemos que ir No tengo que ir aquí No tengo que ir aquí Sí, sí, sí Yo me he cagado Tío Tengo que ir a Ciudad Canal Entonces por ahí Pues qué me ha dado Qué me ha dado No sé ni lo que me han dado Estaba tan pendiente del combate Que no sé ni lo que me han dado Un té verde Me voy a caliente Ideal para calmar la sed Vale Y esto es para el de Para este Me dieron un té Y con el té Lo que podemos hacer es Dar solo al tío este Que dice que tiene sed O algo de eso Y me va a dejar Cruzar el Este El barco Y tal Aquí ya capturamos Pokémon En su día Aquí coño Que podemos surfear Qué hostias Vale, estoy yo con otro juego Venga, JT Un abrazo Gracias Por haber estado en directo Muchas gracias No sé ni cómo No sé No sé Que no me mate Bueno Esperemos que no Pero Es posible Es posible Que ocurra Es posible Que ocurra Chaito J Caramelo raro Buh Buh Cacotas Vale No Hijo de tú Ya me sale de roca ¿Sabes? No Me va a matar Uf Vale Buena ese Hedrado Relican Seguimos También tiene tierra viva O algo de eso Con Hedrado Vamos Más fuerte Tentacol Con Hedrado Kabuto Otro roca Seguimos Pues sí Cascada Aguanta Vale GG GG Bye Las vallas súper importantes pillarlas Y evitar a ese mamahuevo Que me está mirando mal Y no quiero peleas Necesitamos pillar un Pokémon Necesitamos pillar un Pokémon Ahora mismo en la siguiente ciudad o ruta o algo Es que si yo vas a ver que aquí hay esto No pillo No pillo Pokémon aquí En el agua Lo pillo de hierba evidentemente Pero Así es la vida Sí, ya atrapé, ya atrapé Este verde huele muy bien Podrías dármelo, por favor Muchas gracias Si quieres ir a Ciudad Canal Pasa por aquí Yo voy a terminar el té Gracias Y me arroba el té el capullo Ciudad Canal ¿Qué pasa? Te arroba mojada Supongo que cogiste el barco Que va a la isla de hierro Para conseguir una máquina oculta, ¿no? No Aquí puedo pescar otra vez Se viene, ¿qué? No me digas Hola, he encontrado algo Está mezclado con mercancía Procediendo de otro país A mí no me sirve para nada Así que puedes quedártelo Le mete 48 ¿Sabes que los Pokémon Tienen sus propias habilidades, no? Pues el movimiento intercambio Permite intercambiar La habilidad de un Pokémon Con la del rival Va mierda En algún lugar lejano Más allá del ancho mar Hay otras tierras habitadas Por Pokémon entrenadores Menuda mierda La habilidad esa Bueno, o sea que Me van a funar entonces Estamos con que me van a funar Igualmente Una Pokéball Con la que es más fácil Atapar Pokémon Con los que tienes Una Copiobal Oh Tendría que llevarles Y revivir a todos Los que entrenan en Isla de Hierro Seguro que me lo agradecerían Las cosas allí Pueden ponerse feas Sobre todo Vale, yo sigo por aquí ¿Aquí puedo pescar otro Pokémon? Aquí suele vivir Una persona conocida Como el Quita Movimientos Tiene la habilidad De hacer olvidar A los Pokémon Incluso a M.O.s He oído por ahí Que ahora vive en Ciudad Pirita Correcto Aquí es lo que hemos hablado antes Tiene la bienvenida A Ciudad Canal La Ciudad del Canal Antiguamente este puerto Se utilizaba como centro de transporte Vale, aquí vamos a curar Vamos a ver toda la ciudad Vale, ¿puedo hablar con alguno de estos? ¿O me van a matar? Es la gran pregunta Es una cosa Tiene gafas especiales Vale, le voy a quitar a este Le voy a dar Agua Mística Porque creo que es lo mejor ¿Por qué? Preguntaréis Porque tiene lo de la lluvia Mejor que gafas especiales Tiene lo de la lluvia Comencemos por el combate Contra el rival Que no es spoiler Porque está en el juego original What the fuck Vale, ¿puedo hablar con esta gente? Los porquéones de la especie Pueden tener diferentes habilidades No tiene ni idea He oído un rumor súper molón Si puedo usar la Tuve la suerte de conseguir una mejor fuerza En la isla de hierro Pero no puedo usarla para mover roca Hasta que venza a cerón El líder de gimnasio Debería anotar la función blog Contra este... Ese me va a pelear ahora que sí Contra este peleo ¿Me da algo? Es que no quiero ni hablar con él No quiero ni hablar con él ¿Hablo con él o qué? Venga, vamos a presumir de Pokémon Vamos a luchar No quiero A tu casa Misera que está muy pegada a mí Eso hace que su movimiento de retroceso sea más potente Muy bien Tal vez una bahía El texto es ilegible Dime que no hay... Está cerrada Llevo el combate de isla de hierro El cual tiene a dos Pokémon predominantes en esta región Joder ¡No! ¡No! Alguien tiene que aprobar tu preparación para este desafío Si alguien soy yo Aquí sí que perdemos el bloque Otro Staraptor Está rotísimo Staraptor Está rotísimo, tío Está rotísimo Staraptor No, no me... Es que es absurdo Es absurdo lo de Staraptor Está rotísimo, tío Mátalo ¡Y no lo mata! Retroce yo ¡Uf! ¡Uf! ¡Haz tu mario! Santa Cruel ¡Hazmelo bonito! Vale, a tu casa Y no lo mata ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamacita! Vale, 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 vale Infernaid Infernaid A ver, tengo lo del agua, tío Voy a darle... Voy a darle caña Eh... Voy a darle caña con Surf a muerte Sorpresa Hijo de tu padre Surf Bueno, Trueno ¡Me cago en todo! ¡Para! ¡Para! ¡Pero bueno, tío! De verdad, tronco ¿Me estás contando? Puta casa Venga, coño De verdad, eh Es que están rotísimos los putos Pokémon ¡Hercross! ¿Qué hago con Hercross, tío? Es que tiene lucha Relicambio de Funa Bueno, tengo mucha defensa Otra bocajarra Y me revienta Es que joder, tío ¿Por qué matas Galassi? ¡Hostias! Con el puño de tronos Atentacruel Joder 81 Vale, estáis viendo Con lo cual soy más rápido En principio Mantiene Mantiene Soy más rápido Eh Tajo aéreo Mátalo ¡Mátalo! ¿Lo he hecho? ¿Le has retrocedido? ¡Dios! Vámonos Joder Brelo Seguimos Eh Seguimos luchando Puedo tener puños también Pero soy más rápido igualmente Tajo aéreo Mátalo, por favor Mátalo de un golpe A uno de vida A uno de vida Con la banda Focus No puede ser más Absurdo Venga, tío Vete a tomar por culo De verdad Qué asco me da Te lo juro Qué asco me da Este juego Qué asquito me da Tío Snorlax me queda Joder Gracias, Galaxy Qué tira este Snorlax Gracias, gracias Qué tira este Snorlax Porque Relican Con tanta defensa Dame un segundo O Relican Un golpe de cuerpo No me va a hacer nada Pero es que no me acuerdo Qué más tiene Bueno, Relican Y que sea lo que sea, tío Y voy a tirar Derroca aspirada Maldición Sube un ataque y la defensa Estoy en la mierda Maldición Me ha pegado una hostia Me va a reventar No será el Pokémon Más asqueroso del mundo Para mismo No le voy a matar Ni de coña Tres Maldiciones Maldición Maldición ¡Nos vemos! Éxito no lo sé se durmió la tío, le hago una espabila y lo reviento no tengo nada en la lucha tengo a a a Delcati que tiene espabila pero si la saco ahora me mata de un titular, me mata así que voy con Wither que creo que aguantará no aguanta, no aquí sí que he muerto aquí sí que he muerto ah, tengo una preposición Vete a tomar por el culo, tío Vete a tomar por el culo, chaval ¿Pero qué me estás diciendo? Ah, estoy muerto Ah, me da igual ya, ya sí que se ha acabado Es imposible que me lo mate Es prácticamente imposible que me lo mate O hay suerte, nada, nada Espabila Es imposible, nada, estoy muerto Se acabó en lo que, ahora sí que sí Se acabó la historia, amigos míos No podía durar más, era prácticamente imposible O sea, no tenía equipo, no tenía nada No había para capturar, así que ahora sí que sí Se acabó lo que se daba Pues hasta aquí la serie No hemos podido hacer mucho más Hemos durado bastante Pues más tenemos poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que hoy les agradece mucho Comentad lo que les ha parecido Compartid este vídeo con todos nuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que es un nuevo vídeo Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!